Hola chicos, en este video tutorial les vengo a enseñar cómo cancelar una suscripción de airlist.io. Vamos para allá. Lo primero que hay que hacer es iniciar sesión en nuestra cuenta de airlist.io. Después vamos a ir a donde dice plan y facturación en nuestra cuenta. Junto a la información de nuestros pagos, hacemos clic en el icono de tres puntos. Seleccionamos información de suscripción y hacemos clic en cancelar renovación. Compartimos nuestra opinión de la suscripción y damos en confirmar. Y así de fácil se cancela una suscripción de airlist.io. Espero que te haya gustado el video, que no hayas entendido, que es lo más importante. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.